Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Continuamos con Microsoft Word. En la clase de hoy vamos a aprender cuatro puntos importantes dentro de Word. El primero va a ser trabajar con el portapapeles, es decir, copiar, cortar y pegar. Importante de cara al examen, el término portapapeles es un espacio de la memoria donde se van a colocar las cosas que hayamos copiado o cortado para posteriormente, si lo deseamos, poder pegarlas en otro lugar. En la segunda parte de la clase aprenderemos a trabajar con las opciones buscar y reemplazar en Word. Aprenderemos a buscar palabras, letras, frases, caracteres y, si lo deseamos, a reemplazarlas de manera automática por otras. En la tercera parte vamos a aprender a dictar en Word. Ya veréis que interesante y alguno de vosotros puede que no vuelva a utilizar el teclado nunca, ya que vamos a poder dictarle a Word aquello que queramos escribir de manera muy sencilla. La cuarta parte y última de esta clase va a ser traducir. Simplemente aprenderemos a traducir un texto en Word al idioma que deseemos. Como siempre, espero que disfrutéis de la clase. ¡Comenzamos! Vamos a aprender las herramientas que están disponibles en la zona portapapeles de la pestaña Inicio de nuestra cinta de opciones. Muy conocidas y utilizadas. Vamos a hacer hueco para poder trabajar con ellas. Y, como podemos observar, tenemos la opción Cortar, Copiar, Pegar y Copiar Formato. Muy conocidas e importantes. Vamos a seleccionar un texto, por ejemplo, la palabra nación. Y, como podemos observar, cuando tenemos seleccionado algún elemento, como puede ser texto, dentro de nuestro documento, las opciones Cortar y Copiar se activan. La opción Cortar lo que nos va a permitir es guardar una copia de aquello que tengamos seleccionado en el portapapeles. El portapapeles es una zona de memoria donde vamos a guardar ciertos elementos para, posteriormente, si lo deseamos, pegarlos. Al hacer clic en Cortar, desaparecerá aquello que tengamos seleccionado y podremos pegarlo en otro lugar. Simplemente deberemos hacer clic allí donde lo queremos y, haciendo clic en la opción de Pegar, lo que hayamos cortado previamente se pegará. Vamos a deshacer esto y vamos a probar ahora con Copiar. La diferencia entre Copiar y Cortar es que, con Cortar, lo que tengamos seleccionado desaparecerá de algún lugar y podremos colocarlo en otro, y con Copiar pondremos una copia de lo que tengamos seleccionado en otro lugar. Por lo tanto, al copiar, el elemento o texto seleccionado se quedará en el mismo lugar donde estaba y, si lo deseamos, una copia en otro lugar. Ahora que ya hemos hecho clic en Copiar y hemos copiado la palabra nación, nos vamos allí donde queramos pegar la copia y, simplemente haciendo clic en Pegar, se pegará. Dentro del comando Pegar tenemos diferentes opciones. Para entenderlas, vamos a poner el primer párrafo en rojo y vamos a verlas. Vamos a seleccionar la palabra nación y vamos a copiar. Vamos a colocarnos ahora entre Estado y D y vamos a suponer que queremos pegar aquí la palabra nación. Al hacer clic sobre el icono de Pegar nos aparecen diferentes opciones. Es decir, podremos pegar la palabra nación que hemos copiado previamente de diferentes formas. Tenemos Mantener formato de origen, que como podéis observar lo que va a hacer es que va a pegar la palabra nación, pero va a traerse el formato de donde la copiamos. En este caso, la copiamos aquí y estaba en color rojo. Por lo tanto, al pegar manteniendo el formato de origen, se va a mantener el color rojo. Podremos combinar formatos, que lo que va a hacer es una combinación del formato de origen y formato de destino. Va a intentar traerse la palabra o el texto seleccionado y copiado y mantener el formato. Mirad un ejemplo, si nosotros seleccionamos este párrafo y lo ponemos en negrita, copiamos la palabra nación seleccionándola y haciendo clic en copiar. Nos colocamos en este párrafo y vemos la opción combinar formato. Va a mantener el formato de destino, pero por ejemplo, la negrita que tenía nación en el formato de origen lo va a mantener. La opción imagen es que va a pegar aquello seleccionado como si fuera una imagen. Mirad, vamos a pegarlo y como veis, nación se ha pegado como si fuera una imagen. Vamos a ajustar el texto delante, por ejemplo, y como veis, nación se ha pegado como imagen. Vamos a borrarla y la última opción, pegar solo texto, lo que se denomina conservar solo texto. Va a quitar todo el formato que trae aquel texto que hemos copiado previamente y va a quitarle el formato. Por lo tanto, dentro de pegar tenemos mantener formato de origen. Va a mantener el formato de la palabra o texto seleccionado previamente y copiado o cortado. Combinar formato va a hacer una mezcla tanto del formato de origen allí donde copiamos o pegamos como del formato donde vamos a pegar. Pegar como imagen y conservar solo texto que va a quitar todo el formato de aquel texto que copiamos en origen. Por último, tenemos la muy interesante copiar formato. Lo que nos va a permitir copiar formato es seleccionar una zona de nuestro documento que tenga una serie de formatos y copiar esa serie de formatos para poder aplicarlos a otra zona de nuestro documento. Mirad, vamos a escribir aquí preámbulo y vamos a poner varias copias. Vamos a centrarlo y vamos a suponer que nuestros títulos los vamos a querer, vamos a aplicarlos aquí, en un tamaño 24 y en rojo. Por lo tanto, esta palabra preámbulo tendrá una serie de formatos, un tamaño, letra en rojo, subrayado. Si nosotros queremos poner el resto de títulos con los mismos formatos, podemos utilizar la opción copiar formato. Mirad qué sencillo. Seleccionamos la palabra preámbulo, hacemos clic en copiar formato y en este momento el formato del texto seleccionado se ha copiado. Lo primero es observar el cursor, el puntero del ratón. Ha cambiado. Tiene una forma de brochita. Esto significa que Word ha copiado un formato y está preparado para pegarlo, para aplicar ese formato allí donde queramos. Simplemente deberemos seleccionar allí donde queremos aplicar el formato que hemos copiado previamente y al soltar el botón del ratón, automáticamente aplicamos ese formato y el puntero del ratón vuelve a su icono normal. Algo interesante es que si queremos aplicar en varias zonas de nuestro documento ese formato, una vez que hemos seleccionado el texto del que queremos copiar el formato, en vez de hacer clic, podemos hacer un doble clic en copiar formato. Mirad, doble clic. Lo primero, el puntero ha cambiado. Ya tenemos la brochita. Pero ahora, si aplicamos este formato a una zona de nuestro texto, podemos seguir aplicando el formato a más zonas. Como veis, el puntero se mantiene con la brochita. Podemos aplicarlo aquí, podemos aplicarlo a esta palabra, podemos aplicarlo a esta, podemos aplicarlo a todos los sitios donde queramos. Una vez que hayamos terminado, para desactivar copiar formato, podemos hacer un clic sobre el icono de formato o bien podemos pulsar la tecla escape y ya podremos trabajar normalmente con el puntero del ratón. Y para esto sirve copiar formato, para copiar el formato de una zona de nuestro texto y aplicar ese conjunto de formatos a otras zonas de nuestro texto. Muy útil, muy interesante y mucho cuidado, muy preguntable. Otra herramienta muy útil dentro de Word es buscar. Buscar nos va a permitir, como su propio nombre indica, buscar palabras o sílabas o letras o incluso buscar secciones o títulos o marcadores dentro de nuestro documento. El icono de buscar se encuentra en la pestaña inicio de nuestra cinta de opciones y haciendo clic sobre él, accederemos al menú de navegación. Aquí podremos buscar palabras. Simplemente deberemos escribirla. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra española y automáticamente nos va a mostrar todas las coincidencias que ha encontrado de la palabra española. En esta zona, haciendo clic sobre ellas, podremos desplazarnos a estas palabras que ha encontrado y, como podemos observar, en el propio texto nos las resalta con un fondo de color diferente. Dentro del icono de buscar también tenemos la opción búsqueda avanzada. Vamos a verla, vamos a hacer clic y, como podemos ver, nos despliega una nueva ventana. En ella, del mismo modo, podremos escribir y buscar las palabras que deseemos. Simplemente buscar siguiente y irá encontrando aquellas coincidencias con la palabra que hayamos escrito. En esta ventana, que se denomina buscar y reemplazar, tenemos tres pestañas. Buscar, reemplazar, ir a. Ahora mismo estamos trabajando en la pestaña buscar. En esta ventana encontramos el botón más. Haciendo clic sobre él, podremos acceder a opciones de búsqueda más avanzadas. La primera es coincidir mayúsculas y minúsculas. Si queremos que tenga en cuenta las mayúsculas y las minúsculas en las búsquedas o no. Ahora mismo está desactivada. Como podemos ver, nosotros hemos buscado española en mayúscula y también nos la ha encontrado en minúscula, porque no tiene en cuenta mayúsculas y minúsculas. Pero si nosotros activáramos coincidir mayúsculas y minúsculas, tendríamos un problema, porque como hemos escrito buscar española y todas en mayúscula, va a buscar en nuestro texto española, pero con todas ellas en mayúscula. Por lo tanto, al darle a buscar siguiente, con toda seguridad, no va a encontrar, vamos a verlo, no va a encontrar ninguna palabra. Y nos dice que se ha terminado la búsqueda y no ha encontrado nada. Por lo tanto, coincidir mayúsculas y minúsculas nos va a servir si queremos que dentro de nuestra búsqueda se tengan en cuenta las mayúsculas y las minúsculas o no. Solo palabras completas es una opción interesante. ¿Por qué? Fijaos, si nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra de y vamos buscando, nos va a encontrar la palabra de, aquí lo vemos, pero también nos va a encontrar sílabas. Va a buscar todo texto que tenga una de y una e. Si nosotros le queremos decir a Word que solo queremos que nos encuentre las palabras de y no sílabas, solo palabras, podemos marcar esta opción, solo palabras completas. Y cuando la tengamos marcada, ahora sí, si vamos buscando, solo nos va a encontrar, solo nos va a mostrar las palabras de que encuentre y no las sílabas. Aquí lo podemos ver, solo nos va encontrando palabras de. Por último, y algo muy interesante es usar caracteres como DIN. Hay varios, pero vamos a aprender dos. El primero es el asterisco. Si nosotros, en nuestras búsquedas, introducimos un asterisco, le vamos a decir a Word que nos encuentre cualquier letra y, mejor dicho, cualquier conjunto de letras. Mirad, por ejemplo, si nosotros escribimos una P, ponemos un asterisco y escribimos una O, le estamos diciendo a Word, búscanos cualquier conjunto de letras que tenga una P, luego cualquier letra, cualquier conjunto de letras y luego una O. Mirad, vamos a darle a buscar para verlo. Buscar siguiente, no ha encontrado nada. Buscar si no he marcado usar caracteres como DIN, ahora sí. Buscar siguiente, aquí lo tenemos. Como veis, ha encontrado perio, porque tiene una P, luego las letras que sean, y luego una O. Vamos a buscar siguiente. Aquí tenemos, fijaos, una P, luego las letras o caracteres, porque también pueden ser espacios en blancos, y luego una O. Otra vez, aquí tenemos una P y una O. Con el asterisco le estamos diciendo cualquier letra o conjunto de letras, o incluso que no haya ninguna letra entre la P y la O. Otra vez, aquí lo tenemos, una P, una U, una L, una A, una R, un punto, por lo tanto, aquí abajo deberá haber una O. Ahí lo tenemos, una P, una R y una O. Para esto sirve el carácter comodín asterisco. Ahora vamos a ver interrogación. La interrogación es igual que el asterisco, pero le estamos diciendo una sola letra. Es decir, si nosotros escribimos P, interrogación, O, le estamos diciendo a Word, búscanos cualquier conjunto de caracteres que tenga una P, una letra y sólo una cualquiera, y luego una O. Aquí lo tenemos, P, R, O. Como veis, una P, cualquier letra o carácter, y una O. Vamos a buscar otra vez. Buscar siguiente. Aquí lo tenemos, P, R, O. Si nosotros pusiéramos dos interrogaciones, le estaríamos diciendo dos letras. Vamos a ver si encuentra una E. Interrogación, interrogación. Dos letras cualquiera, y una A. Vamos a buscar. Aquí lo tenemos. Como veis, una E, dos letras cualquiera, en este caso una G y una R, y una A. Buscar siguiente. Aquí hay otra. Mirad, una E, dos letras o caracteres cualquiera, en este caso un espacio y una L, y una A. Buscar siguiente. Aquí lo tenemos. Una E, un espacio, una L y una A. Y para esto sirve usar caracteres como DIN. Recordad, con el asterisco le estamos diciendo cualquier número de caracteres y cualquiera de ellos, y con la interrogación, un carácter sea el que sea ese carácter. Bueno, puede ser preguntable e interesante a nivel de búsquedas. Por último, tenemos la pestaña Reemplazar. Vamos a verla. Simplemente nos va a servir para buscar y reemplazar una palabra o un carácter o un conjunto de letras o incluso una frase por otra. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que en este texto queremos reemplazar la palabra nación por la palabra estado. Simplemente deberemos ir a buscar, búsqueda avanzada, reemplazar, y le decimos busca la palabra nación y reemplaza por la palabra estado. Ahora tenemos dos opciones. O ir reemplazando una a una o reemplazar todas a la vez. Una a una con el botón reemplazar y que busque y reemplace todas las palabras nación por estado a la vez con reemplazar todos. Vámonos a reemplazar. Aquí tenemos nación. Si le damos a reemplazar, automáticamente, vamos a verlo, lo reemplazará por, aquí lo tenemos, perdonad, estado. Vamos a buscar la siguiente, reemplazar, nación, y cuando le demos a reemplazar, lo reemplazará por estado. Y así podremos ir una a una o bien haciendo clic en reemplazar todos y automáticamente se reemplazarán todas las palabras nación por estado. Y además nos dirá cuántas veces lo ha encontrado y ha reemplazado. En este caso ha hecho un reemplazo. Para terminar y como posible pregunta, combinaciones de teclas para acceder a estas ventanas. Control-B para búsqueda, en este caso navegación. Abre la ventana de navegación. Control-L para reemplazar. Como podemos ver, Control-L abre la ventana buscar y reemplazar, pero en la pestaña reemplazar. Y por último, Control-I para ir a, buscar y reemplazar, pero en pestaña ir a. Y con esto hemos terminado el repaso de buscar y reemplazar. Vamos a aprender a utilizar una herramienta muy interesante que nos ofrece Word. Se encuentra en la pestaña Inicio y se llama Dictar. Simplemente deberemos hacer clic para colocarnos allí donde queramos escribir nuestro texto. Hacer clic sobre el icono de Dictar. Y a partir de este momento, todo lo que escribamos se lo vamos a dictar a Word y automáticamente se va a escribir. Así de sencillo. Quizá a partir de este momento, alguno de vosotros ya no vuelva a utilizar el teclado, porque fijaos que fácil es escribir en Word de esta manera. Además, nos ofrece una serie de herramientas. Fijaos, vamos a intentar saltar de párrafo. Nuevo párrafo. Además, Word tiene una inteligencia artificial bastante potente al respecto. Fijaos, vamos a toser. Fijaos que Word detecta que hemos tosido y no ha escrito nada. Cuando queramos dejar de dictar, simplemente pulsamos sobre este icono de la ventana que nos ha mostrado Word y se terminó el dictar. Muy útil y muy interesante esta herramienta de Word. Otra herramienta muy interesante que nos ofrece Word la tenemos en la pestaña Revisar. Tenemos la opción leer en voz alta. Simplemente deberemos seleccionar el texto que queremos leer en voz alta y haciendo clic en el icono leer en voz alta, automáticamente... No sé si se ha oído bien. Voy a acercar el micrófono. Vamos a verlo. Voy a darle otra vez a este texto y en esta nueva ventanita que nos ha aparecido podemos darle a play y empezar a leer. Vamos a ver si podemos detectar el sonido. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Bueno, un poco robótica la voz, pero como veis podemos leer. Otra opción también muy interesante es traducir. La tenemos aquí. Simplemente deberemos seleccionar aquella parte del texto que queramos traducir. Hacemos clic en traducir. Traducir selección en este caso. Y seleccionamos el idioma al que queremos traducirlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar un idioma bonito en griego. Le damos a insertar y automáticamente se va a sustituir el texto que tengamos seleccionado por su traducción en el idioma elegido. En este caso, en griego. Interesante también la opción de traducir. Traducir.